El equipo orgulloso, como siempre, ha acabado perdiendo y aplaudido por la afición. En un partido que no sé si la jugada clave ha sido la expulsión a Fran Miranda, porque hasta ese momento el Castellón había tocado bola en la segunda parte. Yo creo que ha habido dos momentos claves, el gol anulado a Nahú. En primera división se quejan del VAR y de los ofensos del VAR. A mí me gusta y a lo mejor a ver ese gol. Yo creo que lo levanta en línea de allí porque tiene toda la afición rival allí y con la presión no la aguanta y levanta para fuera de juego. Me gustaría que me mostraran que fuera de juego porque en un sitio se ve que fuera de juego. Me gustaría que si ante la duda tiene que dejarse ir. La norma no dice el problema, es decir, ante la duda tiene que dejarse ir. Creo que es un tema que tenemos que sobretornar, de poner a la afición rival encima de la línea. Creo que lleva muchos años el problema. Y la otra ha sido la expulsión de Fran. Bueno, cuando mejor estábamos, ahí está el vídeo, miradlo. Es increíble esa cosa. Pero más allá de eso, yo entiendo que las decisiones son difíciles, hay que tomar decisiones sobre la marcha. Pero lo que tú no puedes decirle a un jugador que lleva 150 partidos en el Alcoyano, te conozco y no terminas el partido. A los tres minutos ya le había dicho eso. No hay que ver más la actitud con la que ha salido al campo. Una actitud que lo importante era que a él no se le fuera al partido, más allá de lo que pasara. Los jugadores estaban disputando de una fórmula brava, los del Castelló, los del Alcoyano. Se estaba viendo un partido de gente de fútbol y el único que estaba sobre la cura circunstancia es el año. Es una pena. Es una pena porque creo que es un buen árbitro. Lo conozco, no se ha quitado, pero creo que es un buen árbitro. Pero creo que hoy se ha visto superado. Los árbitros así no prometen a pagarles. Ya han venido árbitros de primera división y lo que más te impone de ellos es cómo dominan la escena. Se ponen en el centro del campo, no hace falta sacar tarjetas, no hace falta sacar tarjetas de centrales, no, domina la escena allí también. Es todo lo contrario. Desde el primer momento tenía claro quiénes eran los jugadores de los Collargo, quiénes eran los jugadores del Castelló. Y al final, pues, la decisión de Fran, yo creo que termina votando el partido para un lado. No creo que el Castelló no necesite el campo, porque creo que el Castelló tiene un pedazo de equipo muy bien dirigido, ya han planteado aquí un partido muy serio, pero yo creo que hoy en determinantes a esa parte un partido que al final a una jugada bastante puntual, ¿no?, de Antón, porque hasta para el minuto 85 y han estado casi media hora sin poder crear ocasiones claras si no tiros lejanos. Sí, porque además venimos muy condicionados por las circunstancias, ¿no? La tarjeta, la pulsión de Fran viene de una posición en la que nosotros tenemos más importante como es la de Imanovic, entonces realmente no tenemos un recambio para sustituir ahí, y luego que un cambio lógico hubiera sido incorporado a un lateral izquierdo para participar a la banda, pero Pablo también se nos ha desomado, entonces las circunstancias de ahí se nos ha juntado. Estábamos defendiendo bien, con orden, y una acción de calidad era la que podía decidir el partido, ¿no? Aún así yo creo que no menos hemos tenido nuestras opciones en el área rival, yo repetir, la cabeza arriba, seguir hacia adelante y que nadie mire nuestra ilusión, ¿no? Porque somos un equipo, somos un club humilde, somos un club tan centenario como el que más, cumplimos ahora de aquí a poco, y me dice más el mismo respeto que lo que he tenido. Yo sé que es difícil venir al Collao, no hay ningún campo en lo que se vive de lo que se vive en el Collao, y aquí es donde lo verdadero es torero, se ven, ¿no? Hoy no, y yo todo lo he llevado por delante, y es una pena que los perjudicados no se nos... Me pasa un poco el nivel de mi traje, ¿no? Desde el que se nos estaban diciendo, pasa lo mismo en Castalia muchas veces, que 12.000 personas, los abiertos sí crecen, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Que no llega a nada de la... Yo lo hemos hablado muchas veces, pecan, pecan de querer demostrarle que a mí el ambiente del Collao no me puede, o en su caso en Castalia es muy difícil, y estar delante de 12.000 personas, todo el mundo está capacitado por eso, y a veces le pasa eso, vengo premeditado a que no se diga que el ambiente del Collao me ha podido, y precisamente por querer demostrar eso, te pasa todo lo que pasa, yo creo que si hubiera tenido una estabilidad emocional normal en el partido subido, este árbitro es mucho mejor que lo que ha estado. El ocurra el ambiente deportivo, lo que no lo ha demostrado, y él se le ha planteado prácticamente como un rival increíble, hablabas durante toda la semana, el potencial del Castellón, y prácticamente no hemos visto a ninguno de sus grandes futbolistas, ¿no? Salvo alguna apuntualidad de Fabrizio, el resto ha estado prácticamente... Sí, yo tenía una anóisis de... Ellos sabían dónde venían, han modificado su forma de jugar, ellos no venían jugando así, han cambiado el centro del campo, normalmente Pablo estaba siendo titular en todos los partidos, yo no he sido, es un punto de salir a dónde venía y la manera en la que quería aquí igualar las disputas. Creo que la primera parte ha sido un partido muy disputado, donde nosotros nos ha faltado ajustar algo más en el centro del campo para dar una segunda jugada y darle continuidad. Y si no han aparecido las figuras que tienen ellos, han sido un problema que lo hacemos nosotros, ¿no? De hecho, en cualquier mínimo desajuste daba la sensación de que ellos te pueden ir a hacer en alguna, pero el trabajo colectivo ha logrado sus antes. Me ha sido una pena que en nuestros alrededor, en esos corners que hemos tenido y el gol de Raúl, luego el otro remate que del paro, en la primera parte no hayamos conseguido desequilibrarlo y creo que la segunda parte hemos salido muy bien. Estaba muy bien, estábamos en campo rival, estábamos encontrando a Guillita en esa zona donde es difícil de detectar, pero al final, no nos ha dejado. Hablas de la afición en aquella parte, la afición rival. Hace años que nosotros también estamos denunciándolo, no sé cuál es la solución, pero es muy difícil. Bueno, no sé, los técnicos los tienen que valorar. Yo ya lo comenté hace un tiempo y me dijeron que es un problema de instalaciones o tal, bueno, tendrán que hablar. Sobre todo lo digo por un tema de seguridad. Si la afición rival agrede al árbitro, al asistente, ¿a quién vamos a encender? ¿Con él? ¿No vamos a encender a nosotros? Pues entonces, a lo mejor, hay que tener cuidado también con eso. Creo que hay que llevar cuidado. No digo que la afición del castellano de fuera de la línea nos dice un máximo respeto para ellos también, pero sí que creo que tenemos que llevar a los equipos que hacen. ¿Qué te dice? Que acabe el partido 0-1 y que el público se lo vacione de una manera tremenda como si hubieras ganado el 3-0. Pues que son muy grandes. Al final, el público quiere ver ganar a su equipo porque eso es lo que todos quieren, pero sobre todo lo que quieren es que lo den todo el terreno de juego. Yo creo que hoy lo han visto. Podemos entrar en detalles más futbolísticos o más futbolísticos, a cómo uno le gusta la forma de jugar, a mí sabe la forma de jugar que me gusta y a la que no se ha dado el resultado, pero lo que sí que está claro es que desde que yo estoy aquí, cada jugador que sea al campo lo deja todo bien. Y yo creo que eso es lo que estableció. No le gusta mucho, o sea, no vamos a conseguir los resultados, pues mejor. Yo lo que sí que no voy a permitir es que me haya claro con mi institución. Aquí estamos todos muy interesados. Hemos hecho un gran comienzo de temporada y tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir peleando, volver otra vez a la senda de sumar puntos y mantenernos lo más arriba posible en un año mismo tiempo posible. Dos semanas sin marcar, ¿te puede ir a preocupar o no? Hombre, me preocupa más de la semana pasada que hoy, porque ahí tenemos un privado en frente muy lupado. Entonces, ha sido difícil, me van a jugar, se han vencido bien las situaciones en las que podemos haber hecho. No quiero todavía ir a lo con la otra. La semana pasada sí que creo que ante el privado que estábamos, tenemos que haber hecho algún gol ayer en la semana pasada.